¡Suscríbete al canal! El reto, ya sabéis, consiste en que vosotros ganáis, nosotros intentamos ganarlo. En vuestra aplicación de Domino's Pizza, a eso iba, tenéis que poner P4 Pizza para llevaros un 3 por 1. Eso es, o sea, siempre ganáis. Yo voy a perder hoy, pero vosotros siempre ganáis. Y el reto de hoy es jugar a ese pájaro... Del demonio, Guillem, dilo. El pájaro del demonio. Vamos a ver, es que es un gorrión. Los gorriones nunca han servido para nada. Jamás. Menos para esto. El Flappy Bird. ¿Pero cómo os puede gustar este juego? Porque es adictivo, Guillem. Era un antes y un después. Es adictivo. ¿Cuántos minutos tengo para hacer...? Dos minutos para hacer diez puntos, Guillem. Diez puntos... Venga, fantástico. Espera, que esto me molesta. ¿Confías en mí? No. Vale, yo tampoco. Empezamos, ¿vale? ¿Preparados? Sí. Vamos, vamos, vamos. Venga, gravedad, 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 tubería, tubería. Vale. Gravedad, 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 tubería. ¿En serio? Oye, está un poco mal. Espera, espera. ¿Ves cómo es odioso? No. ¿Qué ha pasado? Oye, no. Vale, vale, no. Espera, espera. Es por el cursor. Vale, voy a dejar el cursor donde está. Vuelves distintas del pajarraco. Voy a dejar el cursor donde está. Gravedad, tubería, tubería. Oye, se le va a la olla. Menos mal que se te da mejor que a mí, ¿eh? No digas más que eso. Una, dos... Dos. Mierda. Calla, que he pasado de lado. Y como sigas así, se pasa el mando. Tú verás, ¿eh? Una, dos, tres... Oye, ahí no me había dado. No, te has rozado simplemente. El pixel se equivoca. Es que salta muchísimo. Ay, qué risas. Madre mía, qué horror de juego. Dos. Qué adictivo es. Tres. Cómo odio al pájaro ese. Cuatro. No tienen más que darle un botón. Joder. Ponédme en pitido. Viva Newton, la manzana. ¿Cuánto tiempo tenemos? La verdad es igual. Una, dos. No, vamos a ganar esta vez. Tres. ¿Cuántas tienes que pasarte? Diez. Podemos bajarlo a seis. Bueno, chicos, vosotros lleváis la pizza, ¿eh? Nosotros no nos la llevamos en el día de hoy. Olvidaros de nosotros. Toda para vosotros. Tengo que llegar a tres. Toda. Bueno, si llego a seis. Nosotros no comemos pizza hoy. Además, me va bien para la línea. Fíjate que estoy con... Mira, cuando te callas, cuando te callas va rodado. ¡Ya, ya, ya! ¡Mierda! ¡Guillem, es que hablas troncalarías! Claro, claro, la culpa es mía. La culpa es mi... Se la he hecho y me da la gana. Una, dos. Yo no despido el programa. Yo me quedo aquí hasta que consiga los diez. Joder, no me lo puedo creer. Desde luego adictivo es, ¿eh? Joder. Ahora, lo que creo es que no es bueno para el vientre si te lo llevas al baño. No, no. Esto ya te digo yo que... Esto no es todo bien de vientre ni de coña. Ay, 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 ay. Mi récord en el móvil. ¡No! Se ha acabado el tiempo, ¿verdad? No quiero ni practicarlo. Voy a echar la última mientras despego esta sección. Venga, inténtalo. Toma el por culo. No puedo más. Pues nada, me he quedado sin... ¿Lo ves? Tú no has querido jugar. ¿Qué voy a querer jugar? Yo odio ese pajarraco, hombre, por favor. Y además me he descargado yo un clon chino de esos y no he conseguido más que ver publicidad. ¡Gracias!